Los amigos de Internet Los amigos de Internet ¿Qué son? Seres que no se ven Pero que dan amor Que nos brindan compañía Que nos prestan atención Que nos hablan desde adentro De su mismo corazón Los amigos de Internet Los que tapan los agujeros De la soledad o el desamor Los que nos dan cariño A través de un monitor Los que se brindan sinceros Sin esperar ningún favor Los que ayudan a distancia Y lo hacen con amor Los que nunca esperan nada Solo que les permitas entrar en tu buzón Los amigos de Internet ¡Qué cosa maravillosa! Desde que los encontré Mi vida es otra cosa Nadie lo puede entender Solo aquel que lo ha vivido Puede reconocer Que a través de esta pantalla Se puede llegar a querer Desde adentro y con el alma Sin necesidad de ver Los amigos de Internet No son ficción ni mudez Son amigos que descubren Nuestra propia desnudez La desnudez del alma Sin necesidad de ver Algunos son calladitos Tranquilitos Que observan desde su sitio Y disfrutan los envíos A veces se hacen notar Y nos escriben con cariño A veces hay quien pelea Pero solo por jugar Algunos son muy sinceros Otros prefieren callar Cuando llego con mis cartas Y me cedo por demás Los amigos de Internet Son seres maravillosos Que con todo desinterés Dan su cariño y apoyo Suelen ser más leales Que los que podemos tocar Son amigos entrañables Que te saben valorar A mis amigos de Internet A todos Les doy las gracias Por saberme soportar Por estar en mi ventana Y alegrarme un día más A Inaneruda Les desea Con todo cariño Feliz Navidad Y feliz próspero año nuevo ¡Suscríbete!